El único miembro de la familia que no cenó pescado esa noche fue la hija pequeña. Y ella es también la única que ha sobrevivido. Es la chica que está al fondo de la imagen. Fue ingresada solo por precaución. No presentaba ningún síntoma. Los resultados preliminares de la autopsia apuntan a una toxi-infección. O lo que es lo mismo, una enfermedad transmitida por la ingesta de alimentos contaminados o por sus toxinas. Ahora dos laboratorios de Madrid y Sevilla buscan esa toxina causante de la tragedia. Se levantaban a las 7 de la mañana. Lo que queda descartado, tal y como nos comenta un emocionado sobrino, es que la familia se alimentara de comida recogida de la basura. Acababan de hacer la compra de Navidad. Pero ellos no comían comida de contenedor, eso que quede muy claro. Es que habían hecho la compra de Navidad y que todos los productos que había en casa y lo que habían consumido esta noche eran productos que habían comprado en un establecimiento. La causa de la muerte es uno de los frentes abiertos. El otro sí fueron atendidos correctamente. La primera llamada al 061 se produce a las 2.55 de la madrugada. Hasta la casa se desplaza un equipo médico móvil. Atienden por vómitos y náuseas a la niña de 14 años, la única con síntomas en ese momento. Por la mañana se produce la segunda llamada a las 9 y 9. Los médicos vuelven a la vivienda y encuentran en parada a la niña que habían atendido antes. Los padres estaban ya muy graves. Los familiares consideran que el tiempo que pasó entre las dos llamadas, 6 horas y 14 minutos, fue clave para que se produjeran los fallecimientos.